Hola, soy Juan Mora, trabajo en el Departamento de Sistemas del área del negocio de generación de Naturgy. Estos días estamos muy focalizados en reforzar tecnológicamente todo nuestro área de tal manera que en ningún caso se vea mermada la productividad de nuestros activos de generación. Transmitiros mucho ánimo, es una experiencia nueva para todos y seguro que vamos a evolucionar positivamente como personas, como sociedad y sobre todo como compañía. Un abrazo, cuidaros mucho, mantengamos al virus a raya.